Isabel y Catalina os quieren mucho. Las habéis cuidado desde que murió su madre. Ha sido fácil. Son listas y curiosas. Y les gusta el arte. Ahí se ve vuestra influencia. No. A la reina Isabel también le gustaba la pintura y la música. Lo han heredado de ella. Yo creo que habéis sido vos. Las cuidaréis cuando yo falte. A ellas y al pequeño Felipe. Si eso sucede, os prometo que lo haré. Gracias. Pero estoy segura de que no os va a ocurrir nada. Os envidio. ¿Por qué? Envidio vuestro talento. Vuestra vida. Os habéis dedicado a pintar. A pintar y nada más. Sois una mujer libre. Pero yo no tengo hijos. ¿Hijos? Sí. Las mujeres de mi familia son famosas por su fertilidad. Por eso el rey se casó conmigo. Y ya lo veis. Todos muertos. Tenéis a Felipe, majestad. El único que sobrevivirá. Majestad, estáis a punto de parir. Le he pedido a Dios que este niño no nazca. Quiero que muera en mi vientre. Os raro que lo hableis así, majestad. Y le he pedido que me deje morir con él. Estoy cansada. No quiero vivir más. No quiero vivir más. No quiero vivir más. No quiero vivir más. Ocupaos del funeral. Sin majestad. Ordenad que la lleven a San Lorenzo.